Muy buenos días, regresamos con un nuevo programa de Estamos Cerca. Esta vez nos encontramos en la Facultad de Odontología, porque hay un sitio aquí en esta facultad que se ha convertido como en la ADD de la universidad, como lo fue Ático en alguna ocasión o como lo fue el Centro Javriano de Formación Deportiva, pues ahora en odontología tenemos como el sitio, uno de los sitios más importantes y más mediáticos que ha tenido la universidad. Se trata del Centro de Simulación Odontológica. Y para eso nos encontramos con el decano académico de la Facultad de Odontología, con el doctor Daniel Enado. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación hoy. Bueno, por supuesto, nosotros veníamos a la cacería desde hacía varias semanas, lastimosamente pues no lo habíamos podido hacer, pero hoy ya es la oportunidad. Hemos venido como a un sitio verdaderamente bonito, verdaderamente increíble, como con mucha tecnología y pues vamos a ver de qué se trata y que nos explique un poquito de qué consiste. Bueno, primero pues esto es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años y como lo dije el día de la inauguración que se hizo en la primera semana de octubre, fue una ilusión que tuvimos, no solamente de esto, sino de toda la facultad y que gracias a las directivas de la universidad, esto lo tenemos hoy como una realidad. La sala de simulación simplemente es un espacio donde los estudiantes de pregrado van a venir a trabajar en unos modelos de simulación, en unos maniquíes de simulación, donde van a poder desarrollar sus competencias y sus habilidades odontológicamente hablando, antes de que empiecen a trabajar sobre los pacientes. Correcto, lo que estamos hablando es que ellos pueden venir y explorar, ¿aquí se pueden equivocar, digámoslo, de alguna manera? Claro, aquí se pueden equivocar porque afortunadamente pues estos muñecos pues no tienen lengua, no tienen sangre, no tienen saliva, no se quejan y pues ellos pueden aquí venir a trabajar muchas áreas de la odontología para practicar y para desarrollar su habilidad, soltar la mano y poder trabajar tranquilamente con la supervisión de los docentes y ya cuando lleguen a la clínica pues ya van a estar mucho más afianzados en el procedimiento. Por supuesto, no temblan tampoco, yo soy de los que llego al consultorio y la camilla empieza a temblar. Sí, un poquito. Bueno, doctor, ¿quiénes, qué estudiantes ya empiezan a ingresar a este laboratorio? Bueno, aquí van a empezar a entrar los estudiantes a partir de cuarto semestre. Van a estar los estudiantes de cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo semestre. Y van a hacer la simulación de tratamientos, bien sea en pacientes niños y en pacientes adultos. En pacientes niños está encaminado a todo lo que es la remoción de caries y la reconstrucción del diente niño, del paciente niño. Y en adultos también van a estar encaminados a toda la parte de reconstrucción en diferentes áreas, lo que llamamos nosotros operatoria dental, que es todo lo que tiene que ver con resinas, amalgamas, la parte de prótesis, que son los famosos puentes fijos, y la parte de prótesis total, que son las cajas de dientes conocidas. Adicionalmente, van a hacer toda la simulación para los tratamientos de conductos en pacientes adultos y en pacientes niños también. Correcto, no, pues entonces aquí pueden hacer absolutamente todo. Miremos un poco en lo que consisten estos personajes. Pues lo tenemos, he visto en varios de estos mariquís que hay unos que tienen dentadura y hay otros que no. Claro, los que tienen dentadura, los que tienen dientes, son para hacer todos los procedimientos de restauración, operatoria, en fin. Los que no tienen dientes, son también para simular, hacerles las cajitas de dientes a los pacientes. Ah, correcto. Por eso es que ahí encuentra algunos. Y hay unos dientes muy específicos de la compañía que tiene de dos capas, de una sola capa, que tienen la simulación de caries, que tiene la simulación ya del conducto radicular para hacer el tratamiento de conductos, que tiene la simulación de la encía, de la misma consistencia blanda, para que se familiarice mucho más el estudiante con esas estructuras. Por supuesto, de acuerdo al tema que vayan a desarrollar dentro de la clase, pues entonces se tienen cierta cantidad de dentadura o de situaciones que ustedes van a tener. Exactamente, es dependiendo de la situación y dependiendo del tratamiento que se le vaya a hacer. Muy bien, lo otro que estamos observando dentro de todo este laboratorio es una serie de computadores, o por lo menos de pantalla de computación y unas lámparas. ¿En qué consiste? Nosotros le apostamos a un esquema pedagógico bien importante y un esquema de organización en la preclínica. Les voy a contar un poquito lo que pasó históricamente hasta este momento y era que un profesor o un grupo de profesores cogía a un grupo de estudiantes y hacía la demostración en un espacio y había una montonera de estudiantes para ver qué era lo que estaba haciendo el profesor. Normalmente los más bajitos pues no veían nada y entonces se perdían pues de la demostración. Hoy en día, pues esto y conscientes de esa problemática y así me tocó a mí estudiar, cambiamos un poco y hicimos un espacio únicamente para el docente, que es el espacio que está aquí con una cámara y con un circuito cerrado de televisión para que el estudiante muy cómodamente en su puesto de trabajo mire lo que está haciendo el docente, ¿cierto? y ya pues tenga una claridad de lo que se va a hacer. Adicionalmente, la cámara filma todo el procedimiento y esa filmación la puede tener el estudiante para repasar el procedimiento y repasar lo que hizo el docente en la demostración del procedimiento. Eso es algo muy novedoso. Realmente nosotros pues estamos explorando esta posibilidad para trabajar con los estudiantes y a nivel nacional pues yo no conozco facultades de odontología que tengan esta infraestructura como la tenemos nosotros. Yo creo que eso se ha caracterizado la universidad, era la vanguardia absolutamente entre la tecnología y la forma de poder... Mucho, yo estoy seguro que muchas de las facultades y ojalá las otras facultades pues puedan hacer lo que tenemos nosotros porque pues siempre hemos sido un poquito como el modelo para ver cómo van a funcionar las otras. Decano, ¿cuántos pacientes tenemos en esta sala? En total tenemos 36 pacientes, pero de los cuales 35 son para los estudiantes y uno es para el docente. Para el docente. Solamente. ¿Se piensa como ampliar este tipo de salas dentro de la facultad o es complicado? Es que los costos también deben ser bastante altos. Pues esto es una inversión de 2 mil millones de pesos, es una inversión muy cuantiosa en cuanto a infraestructura y en cuanto a ecuación de planta física. Nosotros hubiéramos querido que fueran más pacientes porque tenemos un volumen de estudiantes importante, pero pues se estipuló a que iban a ser solo 35 para estudiantes y uno para el docente. Eso hace que la facultad pues en su interior también tenga que hacer una reestructuración en horarios, en docentes para hacer las franjas buenas en tiempo clínico, preclínico importante. Entonces, pues yo no creo que vayamos a ampliar. El proyecto de remodelación de la facultad duró desde el año 2000, se estipularon nueve etapas y esta fue la novena etapa. Entonces, creo que... y no tenemos espacio físico para ampliar. Por supuesto. Entonces... Hay otra característica que le llamó la atención de este laboratorio, aparte pues de toda la tecnología, es la iluminación. Es un laboratorio que está completamente iluminado. Es una maravilla. Esto sí fue un acierto muy claro de planta física, del ingeniero forero y su grupo de trabajo. Realmente hicieron algo pues muy bonito. Además, nosotros estamos en ubicación muy privilegiados también. No tenemos edificios contiguos y eso hace también que el ambiente se vea mucho más agradable y bonito. Pero sí, claramente la iluminación, el diseño, todo fue muy bonito. Muy bien. ¿Cuál ha sido como la reacción de los estudiantes cuando llegan aquí y se enfrentan estos maniquíes? Hay dos tipos de reacciones. Una, de los que ya se van a graduar, que qué lástima que no les tocó y les da como tristeza de no poder estar. Trabajando en este proceso. Pero hay una reacción de los que están a la expectativa de a ver cuándo es que les va a tocar empezar a trabajar con estos muñecos. Porque pues claramente atrae. O sea, realmente atrae y no solamente a los estudiantes. A los profesores también los comentarios es lástima que a mí no me hubiera tocado trabajar en estos simuladores. Entonces hay mucha expectativa frente al proceso. Esto va a empezar a funcionar en enero cuando entremos ya de vacaciones. ¿Por qué no se ha puesto antes? Porque pues falta adecuar en el espacio radiológico unos equipos que ya vienen en camino. Falta mandar traer los dientes de Japón porque estos los dientes son japoneses. Entonces falta que los estudiantes ya conozcan cuántos son los costos asociados a este tema porque son ellos los que tienen que comprar los modelos. Y en enero ya estamos con esto. Y adicionalmente pues estamos haciendo capacitaciones de los docentes. Es precisamente hoy tenemos una capacitación muy importante con todos los docentes. Una segunda capacitación con todos los docentes que van a entrar aquí a la sala de simulación para dejar el proceso muy bien organizado antes de empezar. Por supuesto. Entonces estamos en todas las pruebas con ellos. ¿Esta sala de simulación definitivamente va a cambiar como toda la pedagogía que vienen desarrollando los docentes? Sí, sí, va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo, va a causar mucho impacto y veo algo muy positivo es que los docentes están supremamente entusiasmados de venir a enseñar odontología preclínica en esta sala de simulación. Pero además va a facilitar mucho su enseñanza. Doctor, vemos mucho sobre todo desde la dirección de comunicación donde llegan todos los correos de webmaster. Vemos que hay mucho extranjero que cada vez como que quiere venir a estudiar aquí odontología. Muchos venezolanos sobre todo. Hay muchas personas que quieren venir a la universidad. ¿Por qué es tan atrayente su facultad? Bueno, la facultad tiene primero un prestigio de 63 años. Eso marca. Es una de las, yo diría que la universidad privada que más evolución ha tenido en infraestructura, en planta física. Entonces eso también hace que los estudiantes la miren con muy buenos ojos y tenemos esa atracción. Consideramos también que el plan de estudios nuestro es un plan de estudios muy atractivo. Consideramos que los profesores que tenemos en este momento son unos profesores muy bien calificados para la enseñanza de la odontología. Entonces yo creo que esos son motivos por los cuales estamos cada vez más proyectándonos. Hemos tenido un proceso muy bonito y muy importante en estos últimos años también con la educación continua. En educación continua hemos hecho presencia en casi todo Centroamérica y en muy buenos países de Sudamérica. Entonces pues nos están también conociendo internacionalmente. Y los posgrados, por ejemplo, en un porcentaje bastante significativo, son del exterior. Hemos tenido estudiantes de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Perú. Entonces nos estamos proyectando mucho. Y esto hace también que la gente lo mire con muy buenos ojos de decir, oiga, qué rico venir a estudiar odontología a la Facultad de Odontología de La Javeriana. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que ya le hemos hecho esa misión de acercarnos un poco a la comunidad universitaria y que también conozcan de primera mano lo que tenemos acá. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor, porque definitivamente a la vanguardia. Las felicitaciones son para las directivas de la universidad. Nosotros somos unos mediadores a una imagen muy importante que queremos proyectar de la Universidad Javeriana y, por supuesto, de la Facultad de Odontología. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y un saludo pues muy, muy especial a todos estos odontólogos y todos estos estudiantes que ya pronto van a estar ayudándole mucho a la comunidad porque ahí está como la misión de nosotros como javerianos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues bienvenidos aquí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias y pues a toda la comunidad universitaria. Dentro de ocho días nos vemos con un nuevo programa de Estamos En.